¿Cómo están amigos de YouTube canal? Señores, bienvenidos a un nuevo video Nuevo video del modo carrera con Monterrey Y estuve leyendo sus comentarios acerca de la pregunta que les hice en el episodio pasado Si tenía que traer a Di Plácido o a Eduardo López, ¿no? Al equipo de Monterrey Y hay bastantes opiniones divididas Hay unas cosas que tengo que decir Un ejemplo, el de Ramiro Funes Mori En los episodios pasados lo intentamos fichar Pero no quiere venir el hermano de Rogelio Así que nos tendremos que acoplar con eso También me recomendaron Mercado Y nada más, ¿no? Mercado que ha sonado bastante para Monterrey Pero eso lo revisaremos ahorita en un Santiamén También al igual leí la petición de que utilizara Estefan Medina Que la verdad tiene toda la razón el comentario Que el problema no son mis jugadores Sino cómo los uso y tienen toda la razón A veces en defensa me cuesta muchísimo trabajo Pues defender literalmente Y pues vamos a darle una oportunidad más a Estefan Medina No me gustó la primera temporada que estuve con él Pero ahora creo que lo podemos utilizar de buena forma Y creo que puede ser un muy buen jugador Así que de momento así lo vamos a dejar Me parece, también me dijeron que Eduardo López Suena más para Querétaro y Santos Más que a Monterrey Así que es válido Entonces tendremos por ahí una cosita por ahí que arreglar Pero eso lo veremos más adelante en el episodio Por ejemplo, Gabriel Mercado No está dispuesto a mudarse Y aquí tenemos a Eduardo López y a Di Plácido Así que no podemos traer a Gabriel Mercado Me hubiera gustado mucho Pero no quiere venir al equipo de Monterrey Así que bueno, vamos a empezar ya con los dos partidos Que esta vez sí vamos a avanzar un poquito más rápido Amigos, estamos aquí en el BBVA Bancomer El primer partido que tenemos en casa de la temporada Vamos a enfrentar a León Vamos a ver si Pulido puede seguir Y me dijeron también un dato interesante Eso es lo que nutre, ¿no? Tantos los comentarios que he dicho Nutren al canal, ¿no? Gracias por todos los comentarios que ponen Los cuatro jugadores que metieron gol en el episodio pasado Eran Pulido, Podolsky, Pavón y Pizarro Los cuatro compés Bastante interesante ese dato Gracias a todos los que comentan Siempre estoy leyendo críticas constructivas Comentarios como el que dije, ¿no? De que decían que yo no sabía usar a mis jugadores Al final no fue agresivo Sino fue una crítica como tal Y eso es lo que me ayuda, ¿no? Ahí vemos a nuestro equipo 4-3-3 Eso es lo que me motiva a seguir creando, ¿no? Que ustedes siempre estén ahí comentando Y al final del video Ya saben que en todos los modos de carrera de Monterrey Doy los saludos Al final tenemos por aquí al equipo de El León Un 4-2-3-1 Montes Andrade Meneses Cerato Aquí no, no está Ojo que trae hasta el instructor Qué raro que traiga el instructor activo Ni hablar Pero bueno, ya empieza el partido Queremos ganar este juego Queremos demostrarle Pues a la afición de Monterrey Que en casa en este primer partido Podemos hacerlo bien en esta nueva temporada Que la que es en la que vamos a ser campeones Y ojo, ¿eh? Que llega bien por aquí Cardona le pone el paso a Podolsky Gol del 13 Gol del Monterrey Gol de Lucas Podolsky Aparece al minuto 2 Edwin Cardona Otro de los que regresó de Boca Para darle más alegrías a Monterrey Llega ahí Y el centro es exquisito, ¿eh? Es exquisito Golazo Gol de Monterrey Estamos ya ganando Qué jugada, ¿eh? Qué jugada tremenda Estamos ya ganando aquí en casa Qué golazo se acaba de aventar León Tremenda joya Del lado derecho ¡Wow! Qué cosas, ¿eh? Qué tremendo bombazo Se acaba de aventar Toca para el lado derecho Va a hacer bien la cobertura Y después mete un disparo Pegado al palo de Barobero Tremendo lo de Meneses No me lo puedo creer Vean por ahí ¡Uf! Qué golazo Qué golazo Acaba de meter Meneses Al 15 Empata el partido Hay que seguir mejorando la defensa Pero creo que ante tremendos golazos No podemos hacer mucho Gol de León Antes de que acabara el primer tiempo Llega ahí Y le pone un pase muy buena jugada Le gana la espalda completamente a nuestros defensores Y acaba mandando el balón al fondo de la red Otra vez estamos abajo Vean qué buena jugada Toca por ahí Intenta tapar Monte se queda Le gana completamente Más bien en la delantera Porque justamente se le acaba escapando Buena jugada del equipo de León Estamos otra vez abajo en el marcador Estamos teniendo problemitas ¡Uf! Ya nos dieron la vuelta en este partido ¡Y ojo! ¡Uy! ¡Qué jugada por ahí! Me concentro para el empate Y cae la jugada de Dorr Rampabón Aprovecha un rebote Una muy buena jugada de Podolski Llega del lado izquierdo Toca para el centro Mete primero el disparo Cardona Pero acaba rebotando en el defensor Y le queda Dorr Rampabón Que define de manera magistral Sobre la portería de Cota Gol de Dorr Rampabón Primero en esta Segundo No sé por qué marca ahí el primero Pero el segundo en esta temporada Tremendo lo que estamos viendo De nuestro equipo Que se está sabiendo reponer ¿No? Ahora sí que metemos tantos goles Como nos encajan Y eso aunque no sea tan positivo Sigue siendo benéfico Porque no perdemos Ahora sí que sí metemos gol Y ojo eh Que por ahí Iba a llegar solo del lado izquierdo Y al final no acaba ¡Viene Pizarro! ¡Pega en el travesaño! ¡Wow! ¡Qué partido! Otra vez conmigo Siempre son partidos increíbles Gol de León Y ahora sí Yo creo que estamos sepultados ¡Ah! ¿Qué está pasando? Es muy difícil defender para mí Otra vez me parece que Ahí dejamos un espacio Tremendamente vacío En el centro León ya nos metió el tercero 3 a 2 Vean qué buena jugada de León Toca ahí para el centro Gana Le acaba rebotando en la espalda Sánchez Intenta meter el taponazo Creo que definitivamente No tenemos suerte A la hora de defender Queda solo completamente En el centro Y lo acaba mandando Al fondo de la red Tremendo ¡Wow! No sé No sé Es muy difícil defender para mí Porque no puedo hacer bien Las cosas Y ojo eh Que nada más falta Y empatemos de cajón Ahorita en el Pues en la patada Casi inicial Del gol No acaba cayendo Tapa bien el equipo de León Y ya me desanimé un poquito Porque No podemos aguantar Ni siquiera un gol Y ojo va a ser penal Penal tremendo Para Monterrey Se equivoca El defensor de León Esto es una locura Esto ya Es una locura Otra vez No me lo puedo creer Ahí intenta meter el disparo Podolsky Lo acaba tumbando El jugador El defensor de León Viene por aquí Una jugada Viene por ahí No sé qué le pasa A mi control ¡Lo atajó! ¡No tenemos el empate! ¡No me lo puedo creer! ¡Wow! No tengo suerte Definitivamente Con este En este modo carrera No puede ser No estoy teniendo Buena suerte No tengo la suerte Que necesito Estoy Estoy dando por vencido Se acabó el partido Perdemos 3 a 2 Contra León Y estamos Está preocupante La situación Porque no podemos Defender No me está gustando Como estoy defendiendo yo Y bueno Vamos al siguiente juego Y buscar tener una victoria Y lo más importante Yo creo que el reto De esta serie Es mantener Mi portería en cero Ahora sí Que tenemos un reto Tenemos El objetivo principal De este partido Es mantener el cero Y lo tenemos que hacer Contra los actuales campeones Que ahí vemos su equipo Todos dirigidos Por Chava Reyes Junior Este once inicial Al que nos enfrentamos Y tenemos que ver Si esto nos va Nos va bien El Santos Laguna Es un equipo muy fuerte 4-4-2 Al final Buen equipo El que tienen Los de la comarca El de nosotros Va exactamente igual El 4-3-3 Que hemos venido manejando El que En donde ya están jugando Estefan Medina Banjioni Jonathan González Pulido Cardona Que fueron mucho De lo que ustedes me pidieron Y ahora sí Vamos a buscar todo Ahora sí Vamos a defender bien Vamos a hacer bien Las cosas Y vamos a demostrar Que sí podemos defender Porque seguramente Pues más de uno dirá Y yo ¿Por qué veo a este Que no sabe ni defender? Nuestro objetivo Es mantener el cero Contra el campeón Y creo que si lo podemos hacer Será importantísimo Claro Manteniendo el cero Para ellos Y nosotros Ganando el partido Y ojo Que va a meter El disparo Mételo bien Pizarro No alcanza A meter el gol Y qué jugada Y buena jugada Intenta No le pega bien Siento Le intento pegar Como de volea Y no hace el disparo Que quiero Y al final Viene aquí El tiro de esquina No lo gana Le queda Montes El disparo Que es bueno Montes Es defensa Y acaba machucando También el balón Y no estamos Todavía de momento Pues nadie ha metido gol Estamos todavía Cero por cero Y ojo Que por aquí puede venir Una jugada ¿Qué es ese centro? Edwin Cardona Al final acaba siendo Pues quién sabe ¿Qué está pasando? No entiendo Por qué los centros Los dan así Mis jugadores Cero por cero Todavía Nos vemos al descanso Ya no suelo hacer La pausa Pero no hemos tenido Claridad Ni para allá Ni para acá No hemos intentado Hemos tenido Pero está Está bastante parejo Nosotros somos Los que más Hemos propuesto En este partido Pero seguimos Sin encontrar La portería Rival Seguimos sin Tener claridad En lo que estamos Haciendo Y falta poco Falta poco Para que caiga el gol Para que demostremos Que si podemos Mantener el cero Y que podemos ganar Digo Ganando ya Es ganancia Pero si podemos Mantener el cero Es aún mejor Y ojo Que por aquí Viene Alan Pulido Llega a la línea De fondo Gol A la línea Del área chica Más bien Gol de Monterrey Gol de Alan Pulido Gol de los rayados Qué jugadón Qué tremendo papel Le estamos dando Llega Muy buen pase De Cardona Le pone El fierrazo Ahí para que Alan Pulido Nada más La cambie de ladito Y demuestre Que por eso Llegó a Monterrey Para aportar más Gol de los rayados Muchísimo Estoy mucho más Tranquilo Uno por cero Estamos ganando Y espero mantener El resultado Ahora sí Digo no me voy a encerrar Pero sí voy a seguir Buscando un golecito Pero también cuidar Un poco más Atrás La portería No cometer errores Y jugar lo más seguro Posible No como ahí Que acabamos perdiendo El balón Pero ya Lo recuperamos Estamos ganando 1-0 En Torreón Se acabó Se acabó el partido Y logramos El objetivo Le ganamos Uno por cero A Santos Un golecito Pero bueno Ya En la primera victoria Fuera de casa Y sin recibir gol Sí es posible Me parece Que tampoco Estuvimos Muy atosigados Digo al final Santos logró Darle la vuelta Y ponerse en posesión Por encima de nosotros Pero nosotros Con la única jugada Que tuvimos Un muy buen pase De Edwin Cardona A Alan Pulido Supimos sobreponernos Vamos a la pantalla De despedida Con algunas cositas Me voy a despedir Con la simulación De este partido Para ver Qué tal nos va Y Sí Sigo analizando La opción De Di Plácido O de El jugador De Eduardo López Podolsky Inicia ganando Este partido Qué bueno Qué bueno Me gusta Mi equipo En simulación González Se va a ir expulsado Tremendo Lo de González Pero sí Sigo analizando Pulido Vuelve a meter gol Las dos opciones Que les comenté En el episodio pasado Si tienen Algún otro Defensa Será bienvenido Le pegamos 3 por 0 A Querétaro Yo diría Que ya nada más Simularamos los partidos Pero bueno Me voy a despedir Con ya saben Poniéndome aquí abajo Algún otro jugador Digo no muchos Solamente Un defensa central De los que ustedes tengan Ahí que digan Sabes qué Me gustaría ver Este en Monterrey Y yo intentaré ver Cómo lo podemos mover Gabriel Mercado Ni Ramiro Funes Mori Quieren venir Porque se encuentran En Europa Y no se quieren mudar Así que bueno Un saludo A Josef Rivas Antonio Hernández Eric YGT A Ronald Capote A Felipe Yubeuno Enrique Martínez A Sebas YT A Topo El Topero Saludos desde su casa Carlos Ojeda Por venir a este video Y bueno amigos Nos despedimos Adiós El Topo El Topo El Topo